Una entrevista, creo, me dicen con Borja Iglesias, que enseguida va a aparecer por ahí abajo, pero antes, profe, el partido tácticamente hablando, hombre, ante un equipo, el Helsinki, que sabíamos que tampoco nos iba a poner en muchos problemas, todo era ya más o menos solventado porque veníamos clasificados, pero que ha tenido seguro cosas curiosas que debemos conocer tácticamente hablando. Perfecto, Juan, pues sí, si quieres pasamos brevemente a la pizarra táctica para que los espectadores, si no han podido ver el encuentro o si lo han visto y tienen alguna duda, pues intentar explicar qué es lo que ha sucedido tácticamente. En primer lugar, el planteamiento del Betis reconocible desde el sistema de juego, el 1-4-2-3-1, pero que tal vez hoy ha tenido una serie de matices distintos. Esos matices son que, en primer lugar, en el centro del campo, lo que presumiblemente podía ser un doble pivote, Paul y William Carballo, se ha convertido en un único futbolista referente. Ha sido Paul el futbolista que se ha colocado justo delante de los dos centrales dando más libertad a William. Es decir, William Carballo ha jugado junto a Rodri prácticamente durante muchísimos minutos como si fuese un media punta más. Otro matiz táctico interesante. Aquí ha jugado hoy Aitor. Aitor es diestro, futbolista que cuando ha intentado ir por la línea le costaba mucho encontrar el centro natural y lo que ha hecho de manera inteligente es venir hacia carril central. Es así como llega el primer gol, un auténtico golazo, y también el segundo llegando desde esa línea, digamos, a escondidas de los centrales rivales para rematar. Y el otro matiz interesante, la movilidad de William. De William José ha dado un recital de venir hacia adentro, de buscar el juego por fuera, de ser una línea segura de pase para que el resto de los compañeros se sumasen al ataque. Cuando el Betis ha tenido el balón han sucedido los mejores minutos y sobre todo en campo rival. Hoy hemos visto un Miranda muy profundo, hemos visto a Luis Enrique también dando mucha amplitud y Pellegrini no contento con el resultado a favor, mete más madera en el terreno de juego con unos últimos minutos Canales, Fekir, Borges e Iglesias. Sí ha sido interesante ya con el cántabro en el terreno de juego que ha estado de doble pivote. Un doble pivote que ha llevado hacia atrás Aitor Ruibal. Y por ahí hemos disfrutado durante bastante tiempo a una doble pareja de delanteros, Borja y William José al mismo tiempo en el terreno de juego. Luego entró Fekir, Juan y el resto es historia, porque magia a raudales que nos dio esa magnífica alegría final. Estadísticas del partido una vez que ha terminado en cuanto a posición, en cuanto a goles, los datos que tiene el profe Boteño. Pues esta estadística que nos prepara siempre el compañero Isidro Díaz se ve un 66% de posesión, tres goles, pero a la radio de disparos, 21 disparos hacia el área rival, ocho de ellos entre los tres palos. También es muy interesante lo fuera de juego. El Betis ha cometido cinco infracciones fuera de juego. Eso dice del buen trabajo defensivo de un Helsinki que ha competido con sus armas, que ha tenido momentos de un bloque muy serio, muy sólido, pero al final el último dato es el importante. Nueve faltas cometidas por el Betis. ¿Qué significa esto? Las faltas tácticas. ¿Cuántas veces hemos resaltado a un futbolista que tras perder el balón iba rápido a evitar que el rival jugase en largo? Esas faltas tácticas, Juan, me parece que en la primera mitad dieron mucho aire al equipo. Sí señor, pues el detalle del partido tácticamente hablando y lo que comentaba Santi, el profe Botelló, el hecho de que alguien pensaba que Fekir, Canales, Borja, no iban a estar, yo creo que ha sido una activación. Es decir...